Tú y Ciro, Rafa y tú, Rafa y tú se ponen de propios. ¿De qué? Por favor, ¿de qué, Rafa? ¿De ceder la palabra? No, yo, espérame, soy bastante más prudente que tú. No, no creo. Que me caliento más que tú, es probable, porque soy bastante más prudente. Ah, no, no, sí, seguramente tú eres muy prudente. No, bueno. Por favor. Uno me puede saber, por favor. No votas por Hugo, eres malichista. No, 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 quiere que nos bajemos los calzones con él. Por favor, por favor. Por favor, que se bajen los pantalones con él. Hombre. Un día José Ramón se bajó los pantalones con Raúl cuando estuvo aquí. Dice, no, para mí, Raúl, tú debes estar entre los tres mejores de la historia del Real Madrid. ¿A ti no te metió? ¿Sí o no? ¿Hizo mejores goles Raúl? Perdóname, tres champions, tres champions, tres champions. No, 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 mentiroso, 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 mentiroso. Por favor. Diez veces mentiroso. ¿Me estás diciendo que México le compitió a los alemanes? No, no, no. Que México, cuando este equipo de Osorio, cuando este equipo de Osorio. Perdóname, pero tu capacidad para análisis de partidos de fútbol es bastante, en serio, es bastante pobre. Bueno. La tuya para hacer periodismo también es muy limitada, Rafael Puente, con todo respeto. Así que estamos parejos en ese sentido. Yo no soy periodista. No, no, yo sé que eres periodista. Me molesta terriblemente que primero tiren una idea y después retrocedan. No, 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 no. Hay que tener los suficientes pantaloncitos para mantener lo que se dice. Ustedes, ustedes... No, 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 a mí no me retroceda, Chelice, ¿eh? A mí no me retroceda ni me amenace de que se va a parar. Si quiere pararse, párese y sabe tomar la carretera a Puebla, ¿eh? A mí me importa un cacahuate eso. Mira, ustedes saben mucho de fútbol, eso está claro. Yo sé muy poco de fútbol, pero yo tampoco estoy aquí en la televisión para utilizar este medio y después conseguir un equipo y trabajar en otro equipo. Yo estoy aquí porque soy un periodista profesional al 100%. Eso está claro. Nada más. Tirarle un balón a un reportero, a un reportero a propósito y burlarse de espaldas no es un niñote, es un estúpido, Carlos Darwin Quintero. Para ti, para mí es un niñote. No me interrumpas. No, sí, si lo trajeron a David para hincharme las narices... Ya estás bastante grande para... Te hace daño. Pero que no traigan aquí para hincharme las narices. Oye, Hugo, con todo respeto, síguete tirando chilenas, ¿eh? No, no, no. Porque en ese tema estás fuera de... En ese tema estás divagando, uf. Ahí está el párrafo, ¿no? Dice deliberadamente cederla a un adversario. Dice deliberadamente juega el balón. No sé si pueda aparecer ahí. Porque el texto lo dice claramente. Y parar con el pecho. Y cederlo. No me digas que no estoy entendiendo, Felipe. Para empezar, háblame bien, ¿eh? Porque a lo mejor no jugaste fútbol. A lo mejor porque no jugaste fútbol no sabes lo que es jugar el valor. La juega con el pecho. Está bien. La juega con el pecho. El defensor. Eso no es cederlo. Roberto, deliberadamente a un adversario. No que lo juegue deliberadamente. No me digas que no lo entiendo, Felipe. Nada más explica bien la regla. Por eso te lo estoy explicando. O entiende bien el texto. Ayer lo expliqué y lo expliqué igual que hoy. Esas equivocaciones han existido desde toda la vida. ¿Cuántas veces fallaste tú como jugador? Muchísimas. ¿No fallaste un gol contra Noruega con la asistencia mexicana? Y soy castigado por eso. Pero los árboles también tienen que ser castigados. Y tú por hablar así. Muy bonito. También tienes que ser castigado. Porque te equivocas muchísimas veces. Como dices, papá. Porque crees que es el dueño de la verdad. Porque crees que es el dueño de la verdad. Eres un incendiario. Eres un incendiario como muchos. Pero fue mucho mejor. Lo estás hablando hace 30 años. ¿Por qué? Ese día en la transmisión. Abajo en la cancha. El otro día te lo comentaba. Abajo en la cancha. ¿Por qué reconociste en la transmisión que nadie te presiona? ¿O a ti te presiona alguien para decir las cosas? No, nadie. ¿Quién? Nadie. Ah, bueno. ¿Y ese día en la América fue mejor? ¿A ti te presiona alguien? No, tú quieres, pero no puedes. Claro que te he presionado. ¿Qué te he presionado? Te he puesto rojo. Rojo de carácter. Que me calientes otra cosa. ¿Por qué no vas a presionar? ¿Por qué te calientas? Es que bueno que está a la volta y lo me sube aquí. ¿Por qué así es mi temperamento? ¿No te gusta? No me gusta tu temperamento. A mí me tienes sin cuidado. También a mí me tienes sin cuidado. Qué bueno. Pues vamos a dar una pausa. ¿Ah, quieres? Claro. Estoy enfermo. Vamos al color de Faita, aunque le molesta, Fuente. Vamos al color de Faita. Pues otra vez, tristemente, oyendo tus comentarios, José Ramón, yo quisiera desmentirte, categóricamente, toda la serie de mentiras que has dicho sobre mi persona. ¿Cuándo te he dicho una mentira? ¿Cuándo te he dicho una mentira? ¿Cuándo te he dicho una mentira? Pero en estos momentos. ¿Cuándo? De tus mentiras, basta ya. Investiga quién le habló. ¿Por qué tú tienes la relación más cercana con Javier Aguirre? ¿Dinos quién le habló? Entonces, dinos quién habló. No nos mientas y nos dices quién habló. No. Eres periodista, investiga, viejo. Ah, y cuando investiga, uno se enoja y le dice mentiroso. Gracias, Jesús. Eres un mentiroso. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Me quedo con tu categoría y con tu educación. Muchas gracias. No jugaré golf jamás contigo. Tiempo. Trabajo de los reportajes de color que siempre han sido una manera diferente y estética de acercarnos a la noticia o al evento del momento con el sello inconfundible de David Feitelson. A continuación, el color de los 15 años de fútbol picante. Tiempo, tiempo y también pasión. Nada es capaz de detener el tiempo, mucho menos la pasión. Ni cuando nos ponemos serios, ni cuando tratamos de esbozar una sonrisa, ni cuando buscamos una verdad, ni cuando hurgamos en el misterioso laberinto de nuestra mente. El tiempo y la pasión. El tiempo transforma las formas, las imágenes, pero la pasión mantiene intacto la escritura. El tiempo nos agrega arrugas, canas y de vez en cuando algún reproche. La pasión nos brinda adrenalina como una medicina eficiente. El tiempo nos brinda experiencia, sabiduría y la capacidad de entender que nuestra verdad es solo nuestra. Muchas veces una pasión, no definitiva, y no siempre la misma del que se sienta enfrente de nosotros. El tiempo produce desgaste, rencillas, peleas, desencuentros, pero la pasión nos une, nos identifica, nos acerca más, nos devela rincones de nuestro corazón que no conocíamos, nos estrecha y descubre la nobleza, la nobleza que todos tenemos escondida por ahí. El tiempo nos ha llevado a descubrir injusticias y la pasión a no resignarnos, a no rendirnos jamás. El tiempo nos ha llevado a escenarios maravillosos de un deporte aún más maravilloso llamado fútbol. Hemos descubierto juntos nuevos horizontes, mundos, colores, sabores, olores, pensamientos, ideas. El tiempo nos ha mostrado a héroes de carne y hueso que parecen extraterrestres, conduciendo un balón y dándole una dimensión diferente a la cancha. La pasión nos ha vuelto devotos, fanáticos de ellos y de sus hazañas. El tiempo y nuestra imaginación nos han puesto en situaciones donde el fútbol adquiere tonos litúrgicos y donde la fe y la esperanza afloran como si fuese una asignación de vida o muerte. Al final, sabemos todos que solo se confunde la pasión. Hace tiempo, 15 años, Heriberto mostró el lugar. Luego, José Ramón le dio forma con pasión. Y otros muchos de nosotros entendimos que esta había de ser la tierra prometida. Con tiempo y con pasión, hemos pasado noches inolvidables. Algunas de ellas alcanzaron y superaron los límites permisibles del respeto y la tolerancia, es verdad. Es que si usted es un periodista irresponsable, cobarde y una vergüenza para el periodismo, es todo lo que tengo que decirle a usted. Eres un estúpido. Eres un tipo mal nacido y mal pensado. Ya me voy, muchas gracias. ¿Cómo que ya te vas? De poblano a poblano, me faltó el respeto muy fuerte. Pero siempre hubo algo que nos identificó. Aún en las situaciones de mayor apremio, donde la mesa se incendiaba, los sentidos se alteraban y los egos se abalanzaban. La pasión. Siempre lo hicimos. Por pasión. Tiempo y pasión. Pero puede que algunos números nos permitan dimensionar mejor el esfuerzo y sacrificio de muchas, muchísimas personas que han trabajado intensamente detrás de cámaras en estos primeros 15 años. Más de 200 invitados, protagonistas del medio futbolístico nacional e internacional. Cerca de 40 voces autorizadas se han sentado en la mesa de análisis, debate y opinión. También cuatro coberturas de mundiales de fútbol. Una final olímpica en Wembley, en la que México se llevó el oro. 30 campeones de la Liga Mexicana de Fútbol. Dos campeonatos del mundo Sub-17 México. Y más de 5 mil horas al aire. Aunque la realidad es que siempre nos sigue faltando tiempo para decir lo que queremos decir. Tiempo y pasión. Nunca hemos necesitado de nada más en estos 15 años. Tiempo y pasión hacen de fútbol picante un referente. Una mesa de debate, de análisis profundo, intenso, pujante, ambicioso, único, creativo, imaginativo y soñador. Tiempo y pasión hacen de fútbol picante la tierra. Nuestra tierra prometida. Hay personas en la calle que me preguntan de pronto si las confrontaciones, las polémicas en la mesa de fútbol picante son verdaderas. Yo respondo que sí. Y es que en realidad son verdaderas. Es verdad que muchas veces los ánimos se desbordan. Y rebasamos una línea que no tenemos derecho a rebasar. Que es una línea de respeto, de nobleza y de bondad. Pero bueno, a veces nos superan los sentimientos. Aquí los mejores enfrentamientos de fútbol picante en estos 15 años. Pero en mi trabajo periodístico generalmente lo trato de documentar. Mario Rodríguez, que es un arquero, conozco su trayectoria, ganaba más que el monstruo Álvarez. No se hace sospechoso eso. Para ti, que eres un tipo mal nacido y mal pensado. ¿Por qué? Porque toda la vida ha sido un tipo que está en la búsqueda. ¿Estos son documentos? Sí, no, pero eso no te dice nada. ¿Los documentos no dicen nada? Yo estoy hablando de un tema de que un jugador gana determinado sueldo. Sí. Pero eso no tiene nada que ver. Vamos a tratar Sergio sin insultos. Vamos a tratar sin insultos. No, sí. El que viene a hablar de mordiscos a otros es un hombre que todos los días muerde la mano de quien lo ha llevado hasta donde está. Me gané la vida haciendo periodismo, señor Ramos. Periodismo negativo. Me gané la vida haciendo periodismo. Periodismo negativo. Desde una trinchera. Bueno, y se puede hacer también periodismo vendido también, señor Ramos. También se puede hacer periodismo vendido. ¿Usted sabe hacerlo? Y periodismo de relaciones públicas, ¿eh? ¿Usted sabe hacerlo? Que yo sé que usted es el que hace en Miami. Por ejemplo. Un periodismo de relaciones públicas. A ver, ¿con quién? Ah, bueno. Bueno, mejor me callo, señor Ramos. Pero no, 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 no. Mejor me callo. Si quiero la muestra. Mejor me callo. Es un cobarde. Mejor me callo. Y si no hable. No, es cobarde. Y si no hable. Bueno, está actuando con cobardía. Y él a Orbañano. Y él a... O sea... No. Mezcles nombres que no trabajan en esta empresa. Te lo suplico, chiquis. Muy bien, señor. ¿Ya nos damos? Sí, ya nos damos. Este... Bueno, que muchas gracias. Ya me voy. Ya me voy. Muchas gracias. ¿Cómo que ya te vas? De poblano a poblano. Me faltó el respeto muy fuerte. Y mi familia está muy angustiada. Y esto no es para... Esto no es para angustiar a mi familia. Verdaderamente. Bueno, este... Así lo sentí y así lo sintieron ellos. Muchas gracias. Un beso a todos. Un beso a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Feliz. No me venga a hablar de respeto cuando usted y muchos otros examericanos se dedicaron... Porque usted no conoce el respeto en todo. Me escuchan. Usted ya habló. ¿Por qué se la pasó? ¿Sabe qué hice yo con toda la mierda que tiró usted y muchos examericanistas? Construí un castillo y ganamos títulos. Cuando tú dices tantas veces una mentira, se hace verdad. Entonces el señor está mintiendo. No, no, no. Yo no estoy mintiendo. Te respeto, ya lo platicamos. No, no estoy mintiendo. Y tú sabes que tengo los pantalones y te lo digo de frente. Y al viejo también. Y ustedes cuando estamos ahí... No he repetido tantas veces que ya te lo crees. No, 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 no. Porque es la verdad. Esa es tu verdad. No, es la verdad. O sea, ni modo que esté yo estúpido para hablarte por teléfono y decirte... Miguel Herrera, el negocioso llegado a la América pidiendo a cambio que tú te fueras de la América. Tan sencillo como eso. Eres un estúpido. Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste. Vamos a una pausa. Perdóname, ¿me dijiste estúpido? Sí, al aire. ¿Por qué me dices estúpido? Porque es lo que eres. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O me ofreces una disculpa o no estoy de problemas. No te ofrezco nada. Los problemas que quieras. Bueno, vamos a ir a la pausa. A mí no me vas a decir estúpido por decirme estúpido. Te lo repito. Aquí nos hacen televisión. Te lo repito. Tú siempre me tachas de mediocre como jugador y lo que digas. No, jamás te he tachado de mediocre. Yo también puedo decir que en la mesa... Es más, ni me acuerdo cómo jugabas. ¿No? Ni me acuerdo. Entonces, ¿qué haces de comentarista deportivo? Ahí te se me decía. Acuérdate cómo saliste de la América y por dónde saliste. Por la puerta de atrás, Pélez. Tú lo dijiste anoche. Me trataron muy mal. Muy mal. ¿Cómo saliste de Azteca? Normal. Muy bien. Normal. ¿Por una enfermera? Tú no entiendes el nivel al que llegó Landon Dorovan. Yo te dejé... No, no, habla, habla. David, tanto chocho para bajar de peso te está afectando la cabeza, ¿eh? Por favor, con un poquito más de respeto. Fue muy duro lo de los chochos para David. Un chico ordenado. Fue muy duro. He estado hablando de un chico ordenado. ¿Cómo habla? Pero él no te ha dicho ninguna majadería. ¿De quién? Sí me ha dicho. ¿Majaderías? ¿De quién? ¿A ti qué te ha dicho? No los chochos. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que me hiciste el examen de tu carrera? ¿No te acuerdas? El fútbol mexicano ha admitido que esto no es parte de nuestra cultura, por lo menos no es parte de mi cultura. Si es parte de nuestra cultura. Si es parte, por supuesto que si es parte. No, no, no. Incluyete. De la mía, no. No observa la tuya. De la mía no observa la tuya. Si es porque viviste aquí en México. Así no me hablaban en mi casa ni así hablo yo en mi casa con mis hijas y con mi familia. En tu país sí. Y se habla muchas veces. No, 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 no te equivoques, Paco Gabriel. No me enojo, no, no, no. No te equivoques. No me equivoco. No te equivoques. Soy certero. No, 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 no vengas ahora. No me importa si te enojas. Porque vives en el otro lado. No te equivoques nada más te digo. Porque vives en el otro lado. No, 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 David. Yo pensé que habías ido a Rusia, pero no te quedaste en tu casa, David. Pensé que habías ido al mundial. No, no, no. No, por favor. David lo que está diciendo es... No, 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 fui a Rusia, ahí estuve Paco, ahí estuve contigo. Yo sé lo que está diciendo, hablamos el mismo idioma. No, no, por favor. Ah, no, tú no estabas, ¿verdad? Tú estabas con Chivas, perdóname. No, por favor, por favor. No, no, ni toques ese tema porque sales mal parado. Ni toques ese tema porque te... No, 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 mal parado no salgo. Ya tú saliste mal parado. No, 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 es imposible que salga peor parado que tú. Porque no te filtré información. Mejor, mira. Porque no te filtré información. Por eso hablaste todo lo que hablaste. No, tú cállate mejor. Mejor calladito, ¿eh? No, 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 tú. Tú no me vas a decir de qué hablo. Yo hablo de lo que yo quiero. No, 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 no te salgas porque te contesto. A ver, lo que... Te contesto y te pongo en tu lugar. Ah, bueno. ¿Tú pensaste que trajeron Osorio para ser campeón a México de la... No, 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 claro que no. No, yo aquí te respondo. ¿Por qué argumento? No, lo trajeron para dos cosas. Para clasificar al Mundial número uno. Ya lo clasificó. Y en segundo lugar, para hacer crecer al fútbol mexicano. Bueno. Con nada más, lo trajeron para calificar. Correcto. En esta zona mediocre. Correcto. ¿Qué bajas? ¿Quién lo ha hecho crecer? ¿Qué bajo objetivo tiene? ¿Quién lo ha hecho crecer? A ver, dime, dime. ¿Quién lo ha hecho crecer? ¿Con quién ha crecido? A ver, sí. ¿Quién lo ha hecho crecer? ¿Quién lo ha hecho crecer? Ah, entonces, como no ha crecido con los anteriores... A ver, Rafa Fuente. No le permitiera... Pero de Rafa Fuente, por Dios. Rafa Fuente. ¿Quién lo ha hecho crecer? Rafa Fuente. Rafa Fuente. Rafa Fuente, por favor. Hace tres años. Hace cuatro puntos van a ser. No soy hablando de hace tres años, estoy hablando de ahorita. Hace tres años de la fase. ¿Qué tiene que ver hace tres años? Bueno, se cumplen 15 años de fútbol picante. Estamos cerrando el año 15, decimo quince. Piedra Santa, ¿tienes algún recuerdo de fútbol picante? ¿Cuánto tiempo llevas en fútbol picante? Tres. Tres años estoy cumpliendo. Entonces, cedo la palabra. No, no, di uno. Uno. No, pues es que son muchos recuerdos en estos tres años. Yo, honestamente, el estar en esta mesa que es fuerte, que tiene profesionales al 100% y formar parte de esto, a mí me hace ya sentirme feliz y es un privilegio para mí estar compartiendo con ustedes, aunque de repente nos aceleremos un poquito. Bueno, es parte del programa. Hugo, ¿tú cuántos años tienes ya en fútbol picante? Desde el 2014. 2014. ¿Tienes cinco años? Cinco años. Sí, bueno, bonitas experiencias y algo diferente, pues no sé, el tener que entrevistar y que me entrevistas, por ejemplo, Diego Armando Maradona, él allá en el Mundial de Brasil. El Mundial de Brasil, sí. Una anécdota graciosa, agradable, y luego también estar charlando con Julio César Chávez y Valenzuela, que en nuestra época pues éramos los deportistas que llamamos la atención mucho aquí en México, y el estar charlando con ellos, entrevistarles, hacerles preguntas a ellos, a mí, fue también agradable, pero hay muchas anécdotas también. Muchas, Paco. El estar contigo aquí trabajando juntos, imagínate. Bueno, tengo ya... Después de tantas batallas. Voy para siete años aquí en fútbol picante, y sobre todo, me siento también privilegiado como Pietra, aprendo mucho de todos. Aprendo mucho de todos. Hay exfutbolistas, hay exdirectores técnicos, periodistas con una trayectoria muy importante. Alguna anécdota en particular, algún momento en especial, pues no, no lo tengo. Son muchos, me tocó el Mundial de Brasil, me ha tocado partidos eliminatorios, me ha tocado muchos viajes y convivir con la mayoría de ustedes, y me siento muy afortunado de estar aquí en esta mesa. ¿Tú, Roberto? Yo tengo casi siete años y medio, y según yo ya estaba Paco, tú ya debes tener ocho años. Sí, ¿2012? Sí, yo a mediados de 2012 acababa de llegar. Yo me quedo con la pluralidad, con la libertad que aquí existe para que todos digan cualquier cosa. Muy bien, son 15 años, yo tendré 13 años, fútbol picante se acababa de formar, de hecho estaba iniciando el proceso de fútbol picante, y bueno, a mí me satisface mucho trabajar con profesionales, con gente que tiene talento para hablar de fútbol, para saber de fútbol y de otros deportes, con gente que se prepara muy bien, y por supuesto, para una empresa como ESPN, que fútbol picante, ya haya conseguido un Emmy, es algo más que satisfactorio para todos nosotros. Felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y esperamos que sean muchos años más, aunque a algunos ya les quedan pocos años. Nos vamos, adiós. Felicidades, feliz Año Nuevo, y esperamos que sean muchos años.